Para darle seriedad a esto, queremos señalar nuevamente, categóricamente, que el video presentado en la UCAF fue un video manipulado. Ese video ya fue entregado a la Fiscalía. Se hizo un show el día de la entrega de los videos y el presidente de la FSU llevó a la Fiscalía esto. La solicitud que llevaron a la Fiscalía fue esto. Esta ojita no dice nada. Simplemente lo que hicieron fue para que lo sacaran los canales de televisión y decir que ellos habían llevado algo. Si ustedes recuerdan, el día anterior, este mismo presidente de la FSU, señaló que el comandante de la policía había cometido simulación de hecho punible y por eso lo iba a denunciar a la Fiscalía. Bueno, esa investigación por simulación de hecho punible no está aquí. Lo único que le dice la FSU a la Fiscalía es que le están enviando un video para que investigue, a ver qué consigue ahí. Por eso la Fiscalía le devuelve con este comunicado y le dice que no sean payasos. Eso es lo que le dicen. Que sean serios, pues. Que uno no puede estar llevando a la Fiscalía una ridícula simplemente por salir por televisión. Y ese es el problema del movimiento de la oposición de estudiantes. ¿Me entiendes? Que no son serios. Nosotros dijimos que íbamos a llevar el video original y lo entregamos. Y se solicitó una investigación. Esa investigación seguirá su causa. Ahora, ellos dicen una cosa para las... ¿Cómo el circo romano? Para el circo dicen una cosa, pero para la legalidad dicen otra. Porque aquí no pusieron que investigara la Fiscalía el supuesto delito cometido por el comandante de la policía que es simulación de hecho punible. porque eso se llama... Lo que hicieron ellos ahí en el CAP se llama... Bueno, hay dos delitos que están vinculados a eso que tienen que ver con la afectación de la imagen de las personas. Si lo ponían por escrito, entonces ellos iban a tener que asumir las consecuencias. Entonces por eso no lo pusieron por escrito, pero hay que decirles que lo que hicieron en la Católica es un hecho público y notorio que tiene que ser parte del expediente. Entonces, con eso vamos por cerrado el caso de los estudiantes que sí tenían su bomba morotor dentro de su camión.